Después termina perdiendo de pena Salazar Otálvaro Toca y va, viene el equipo colombiano Moreno lo tiene, enganchó para decirle Y te lo tiró, gol Gol De Independiente Santa Fe Moreno El goleador que tiene este equipo Aprovechó un cachón No lo desperdició, Mía dijo Eludió muy bien al arquero Y después la mandó a besar Contra las redes Gana Independiente Santa Fe Por obra y gracia de su goleador Moreno 1 a 0 Lo decía hace 5 minutos Que estaban buscando a Morelos Y cada vez que la tenía Morelos Salía algo importante de Santa Fe Un pase muy bueno a la espalda de la defensa nacional Elude muy bien a Conde Y define notable No llega Malvino Por más que se estira para tratar de cortar El pase filtrado Tremenda diagonal de Morelos Para eludir a Conde Y después con todo el arco a disposición Lo único que hace es mandar la pelota al fondo del arco Lapidario El tanto de Morelos Aquí en el parque central Es el cuarto en la copa para él Número 36 con la camiseta de los cardenales No ve la incidencia Cuando lo empujan Anchico Hasta Villa Y no se da cuenta Que atrás está el jugador De Nacional Viene dominando Tálvaro Aquí se viene Independiente Santa Fe Seija lo tiene Tiró gol 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 De Independiente Santa Fe Juan Manuel Seijas Tras una gran corrida de Otálvaro por la derecha Le mandó la pelota hacia el medio Y el venezolano infló la red Gana Independiente Santa Fe Requira el partido El Montevideo Juan Manuel Seija lo hizo Tomá Y hacelo Esa es la descripción exacta Para Remarcar lo que acaba de pasar en esta incidencia Otra vez el lateral derecho Se va solo Porque ya nadie tiene la fuerza para correrlo Romero no llega Porras tampoco El pase atrás Y Seija define con calidad Para liquidar el partido Y no solo el partido me parece Muy bien el lateral Porque cuando va a tirar el centro Levanta la cabeza Y ve que Seija se está solo al borde del área Le tira un pase en diagonal Y Seija define muy bien